...en San Marigómez nos dedicamos a la producción de mandarina premium... ...como pueden ser tangos u horris... ...estamos en Huelva, en el suroeste de España... ...tenemos una finca de 110 hectáreas... ...y todas nuestras ventas van a un cliente fidelizado... ...que es Antonio Lluchá García. Buscamos mandarinas que sean perfectas... ...por su tamaño, por su sabor y por su forma... ...que cuando estén en el vial del supermercado... ...destaquen por encima del resto de las demás frutas. En la finca tenemos repartidos cuatro sensores... ...que nos hacen un mapeo, más o menos casi exacto... ...de todo lo que es la finca... ...con lo cual la toma de decisión se puede hacer... ...de una forma genérica o de una manera puntual... ...para regar aquellas zonas que sí que lo necesiten. Tenemos también un sensor de radiación... ...que nos ayuda a ver la incidencia de la luz... ...en nuestra arboleda... ...saber cómo ha ido el desarrollo de los árboles... ...a través de la luz que toman... ...porque la luz es fundamental para el desarrollo... ...del árbol y de la fruta... ...entonces nos ayuda también a saber... ...cómo puede ser el crecimiento... ...a través de la radiación que reciben los árboles. Tenemos una serie de sensores en los tractores... ...y una estación meteorológica... ...que nos ayudan a la planificación diaria de los trabajos... ...nos alertan si hay algún factor limitante... ...cuando se está haciendo cualquier tipo de aplicación... ...como pueden ser bien por viento... ...bien por lluvia o bien por calor... ...y nos ayudan a que la optimización de la aplicación... ...sea la mejor. Estos sensores de los tractores... ...nos ayudan a conocer... ...por dónde ha ido circulando ese tractor... ...a qué velocidad y a qué frecuencia. Con la estación meteorológica... ...nos da datos al momento... ...tenemos datos de viento, temperatura, humedad, rocío... ...el conocer la climatología que tenemos en el momento... ...o días posteriores... ...es fundamental. También tenemos sensores en las tijeras de recolección... ...lo que por cada corte que da el operario... ...marca en un mapa... ...nos da unos mapas de calor de la finca... ...con lo cual podemos saber las zonas de más rendimiento de fruta... ...y a través de las zonas de calor... ...saber qué zona ha sido más productiva... ...o menos productiva. Cada vez tenemos menos agua... ...entonces... ...esa agua de la que disponemos cada año es menor... ...y cada año tenemos que ser más eficientes con ella... ...tenemos que optimizar sus recursos... ...optimizar su aplicación... ...saber cuándo tenemos que aplicarla... ...dónde tenemos que aplicarla... ...y qué cantidad aplicarle prácticamente a cada árbol... ...los beneficios que recibo en la finca... ...son a corto, a medio y largo plazo... ...a corto porque la optimización de recursos... ...se hace desde el primer día... ...la optimización del riego... ...te permite que empieces a ahorrar agua desde el primer día... ...el tema de saber producciones... ...nos permite a la hora de dirigir esos recursos... ...esa mayor cantidad de recursos a esa zona... ...nos permite ir conociendo dónde vamos a tener... ...o qué zonas de la finca va a tener más gastos... ...y aquellas zonas que por lo que sea que han tenido... ...un mayor rendimiento... ...dedicar los gastos necesarios... ...para ponerla a una mayor producción posible. Gracias a MyFarmware, a Vodafone... ...y al Internet de las Cosas... ...conseguimos que a través de los sensores... ...que tenemos distribuidos por la finca... ...consigamos optimizar nuestros recursos... ...mejorar nuestro rendimiento... ...que nuestras cosechas sean mejores... ...alcanzar los objetivos de calidad... ...que nos ponemos a fin de año... ...para que nuestras frutas... ...sean de la máxima calidad posible... ...y cumplir con los objetivos de sostenibilidad... ...que nos proponemos también. Gracias. Gracias. Gracias.